Un poco explicarles cómo funciona la firma electrónica. Básicamente, o para hacerlo esto de un entendimiento más fácil, la firma electrónica con token que proporciona el banco central funciona con un mecanismo que se le conoce como clave asimétrica o de doble clave. ¿Qué quiere decir esto? Es que en el token, este dispositivo parecido a un USB que se le entrega al funcionario público, ahí está almacenada toda la información relacionada a este servidor público. Es decir, estará ahí almacenado todo su nombre completo, su número de cédula, la institución en la cual trabaja y el cargo que ocupa. Además de una clave que sólo el funcionario público a quien se le entrega este token o este dispositivo de firma digital lo sabe. Esa sería la clave privada. Como habíamos dicho, el sistema de firmas electrónicas con el que trabaja el sistema KIPUX es de clave asimétrica. Esto implica que hay dos claves, una clave pública y una clave privada. La clave que sabe el funcionario público a quien se le entrega el token, esa será la clave privada. Y la clave pública es la que almacena el banco central dentro de su servicio. ¿Cómo funciona el firmado electrónico? Cuando uno crea un documento en el sistema de gestión documental KIPUX, al momento de proceder, como habíamos visto en las secciones anteriores, cuando yo genero un documento, busco el destinatario de este documento, escribo un cuerpo del documento y pongo un asunto, que en este caso, para el ejemplo, vamos a poner prueba. Y al dar a aceptar, el sistema KIPUX me permite hacer el firmado electrónico a través de una de las opciones de estos botones de acción múltiple que se tienen en la parte superior, concretamente en la opción firmar y enviar. En la pantalla que me aparece, yo tengo en la parte de arriba un checkbox que me consulta si es que quiero firmar digitalmente el documento. Al darle check, yo estaré realizando la firma electrónica. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Lo que hace la firma electrónica es, con la clave privada que está almacenada en ese token, a través de un algoritmo, se hace una combinación del documento con esta firma electrónica. Y esto me genera un archivito más pequeño que se adhiere al documento que voy a enviar. Cuando se envía este documento en el receptor, podrá validar que ese documento fue firmado por la persona que es el remitente. Y lo que hace es contactarse a través del sistema KIPUX. Esto lo hace el sistema KIPUX de forma automática. Cuando usted deje, cuando el usuario ejecuta la opción de verificar firma, el sistema KIPUX se conecta hacia el banco central y consulta la clave pública del usuario remitente. Entonces, con esa clave pública, a través igualmente de un algoritmo, combina esta clave pública con el documento recibido y se verifica que el remitente es quien dice ser. Esto más o menos es un resumen de cómo funciona este mecanismo de clave de firma digital.